La Procuraduría General de la República llevó a cabo un operativo para decomisar piratería en el tianguis de la calle Juan Nepomuceno, mejor conocido como Mercadito de los Viernes, a unos pasos de Paseo del Moral. El Ministerio Público Federal decomisó bolsas para dama de imitación, relojes, ropa, cosméticos, discos y películas pirata, e incluso televisores de por lo menos 20 puestos ambulantes. Los negociantes de la zona no tenían conocimiento de los trabajos que se efectuaron a partir de las 11 de la mañana. Comerciantes explicaron que con una orden la PGR revisó los comercios. Algunos se dijeron inconformes con el procedimiento. Yo creo que está mal que vengan a quitar los puestos de las cosas de importación. La gente tiene derecho a vivir y a trabajar y yo pienso que más bien deben de agarrar a todos los narcos, a todos los secuestradores, a la gente que mata. Así que si la gente está trabajando dignamente, traigan las cosas de donde las traigan, yo creo que es válido. Luego de casi una hora, la mercancía colocada en bolsas de plástico negras fueron subidas a dos camionetas. Los artículos se trasladaron a las instalaciones de la PGR, en donde los propietarios tendrán que comprobar su procedencia legal. El acceso estuvo abierto a los compradores que habitualmente acuden al sitio, sin embargo, el desconcierto se hizo presente. Cabe destacar que agentes sin identificar negaron el acceso al lugar, pese a ser un sitio público, a las cámaras de Bajio TV.